Se enteraron por la prensa, según dicen, el proceso de expropiación respecto a los terrenos destinados a la implementación de las obras complementarias del nuevo hospital de Quellón ya fue confirmado a través de un comunicado en el diario oficial a fines de octubre. Sin embargo, los vecinos afectados, principalmente quienes residen en Avenida La Paz, no habían sido informados de las etapas y todos sus detalles. Por eso, tras la solicitud de vecinos y autoridades locales, profesionales de la División Provincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo, llegaron hasta Quellón para reunirse con los propios afectados y así informarles sobre cómo se realizará el proceso de expropiación, términos legales, pagos, fechas, etc. Estamos realizando una reunión informativa con los vecinos afectados de Avenida La Paz, del proceso expropiatorio del hospital de Quellón, en el cual se les informó las etapas de lo que viene. Esta reunión responde a una consulta que se hizo en la reunión del Consejo Regional y se nos planteó de que los vecinos estaban desinformados. Así que generamos esta pequeña reunión con ellos para informar de cuál es el proceso que viene, en lo que estamos. Es una compensación monetaria. Se le va a... Hoy día andan los peritos trabajando. Se contratan ciertos peritos externos al servicio para generar una imparcialidad en los precios a compensar. La petición del alcalde, ¿no es cierto?, solicitó que pudiéramos entregarle la información a, en este caso, a los 13 vecinos que están involucrados en lo que es la expropiación de parte de sus propiedades para hacer más expedita el acceso hacia el hospital que se está en plena construcción. Es muy importante porque hoy día los vecinos necesitaban esta información. Hoy día acudieron a este lugar para que ellos puedan informarse, en realidad, hacer sus preguntas y hacer también muchas aclaratorias de parte del Servio de qué es lo que significa esta expropiación. Quiero agradecer que se haya dado esta reunión con los vecinos para que sepan cómo va a ser este proceso de expropiación. Los metros, también los pagos, las etapas, el calendario, algo que no teníamos información y obviamente hay que transparentarla. Pero también la buena noticia que está hoy día ya a través del diario oficial este proceso de expropiación que está aprobado, pero obviamente tienen que conocerlos los vecinos para poder ir en apoyo de ellos y que es responsabilidad netamente del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Servio. Reunión de carácter informativa que permitió transparentar los detalles acerca del programa de expropiaciones respecto de los terrenos destinados a la implementación de las obras complementarias que requiere la normalización del nuevo hospital de Quillón. Se trata de 13 lotes de terreno que sumarían más de 875 metros cuadrados de superficie, los que serán expropiados permitiendo avanzar en las obras. Todo este proceso estará a cargo de la unidad técnica del Servio.